A 15 días de que iniciara el paro en la Universidad Autónoma Chapingo por parte de una veintena de estudiantes, hoy, alumnos de esta casa de estudios, a través de una rueda de prensa celebrada en el municipio de Texcoco, dieron a conocer su inconformidad por este cierre. Alejandro Alberto Miliano, estudiante del séptimo año de la licenciatura en estadística, destacó que en breve presentará ante el Consejo Universitario más de 2.000 firmas de estudiantes, lo que se refiere al 20% de la población estudiantil, para que se realice un plebiscito al paro universitario y se retomen las clases en esta casa de estudios. Dichas firmas serán entregadas al secretario del Honorable Consejo Universitario, ingeniero Gaitán Ruelas. Está parada la docencia, está parada la investigación, está parada la extensión y el servicio y nosotros creemos que cada día, cada día que pasa la universidad cerrada, pues es un duro golpe a su prestigio, a su presencia nacional, a la seriedad que como institución histórica tiene Chapingo, y por eso nos sentimos preocupados, inconformes, y es por ello que estamos motivados a alzar la voz, a denunciar, sobre todo porque en una decisión tan grave como lo es la toma de las instalaciones de Chapingo, nosotros creemos como miembros de la comunidad universitaria que debe ser una decisión consensuada, debe ser una decisión respaldada por la mayoría de los universitarios. Fue el pasado 25 de febrero cuando un grupo de alumnos tomaron la decisión de parar las actividades de la universidad, derivado de su inconformidad por el nombramiento de un rector interino en la Casa de Estudios. Y es que Alberto Villaseñor Perea había pedido licencia al cargo para poder elegirse como rector para el siguiente periodo. Así a su vez ascendió al cargo de rector el entonces director académico Ramón Valdivia Alcalá, pero días después regresa Villaseñor Perea a intentar retomar su puesto para poder cobrar las quincenas restantes como rector. Situación que no fue bien vista por alumnos y el consejo universitario le impidió ocupar el puesto nuevamente, por lo que en respuesta a ello, Carlos Alberto tomó la decisión de cerrar la Universidad Autónoma Chapingo apoyado por seguidores. Una decisión tan grave como lo es la toma de las instalaciones de la universidad debe ser respaldada por el 50% más uno, al menos. Y este no es el caso. La universidad está secuestrada y está tomada por un grupo minoritario de estudiantes. En las puertas, ustedes como prensa, como medios de información, como medios de comunicación, perdón, pueden corroborarlo, pueden ir a las puertas principales, a la entrada principal de la universidad, a la entrada de fitotecnia, a la entrada del gallo, a la entrada de bolleros y nunca el número de jóvenes que tienen tomada la universidad nunca rebasa el 15, 15, 10 personas, 6 personas, 5 personas, incluso 2 personas por puerta, cuando en la comunidad habemos más de 10.500 miembros. Alejandro Alberto Miliano hizo el llamado a los paristas para que se dialogue y que no se caiga en provocaciones para evitar así enfrentamientos entre estudiantes. Y bueno, finalmente, nosotros como estudiantes de Chapingo queremos llamar a los compañeros que tienen la tomada de la universidad a que dialoguen, a que nunca rompan el diálogo, a que se conduzcan con respeto a los demás miembros, porque es muy característico de ellos que cuando en un foro universitario se abierten ideas diferentes, abuchean a los otros estudiantes, abuchean a los otros profesores, insultan a los otros profesores, llaman a la violencia, violentan las normas estatutarias. Y eso es lo que queremos hacer, un llamado a la concordia, al respeto mutuo para que encontremos las soluciones a los conflictos que tiene la universidad de manera dialogada, de manera armoniosa, siempre con respeto y siempre cuidando el interés de la universidad, que es una universidad con mucho prestigio, una universidad líder en el sector agrícola, por sus investigaciones y por su trayectoria histórica en las ciencias agrícolas. Será en próximos días que se dé a conocer por parte del Consejo Universitario la respuesta a la petición del plebiscito para terminar con este paro de labores en la Universidad Autónoma Chapingo. Informando para Canal 6 de Ixtapaluca, René Pacheco.